desde este tp de nuevo vamos a volar hacia la manita del grandullón este y en un huequito del interior de la manita hay un tendróculus vamos a ir volando con mucho cuidadito por aquí y enseguida nos saldrá tenéis que ir con cuidado porque si bajáis demasiado luego subir es un infierno así que hacerlo con mucho cuidado como ese tío está por aquí dentro ahí lo tenemos vamos a pillarlo y os pongo en el mapita donde se encuentra otra vez volvemos al mismo teleport y esta vez tendremos que avanzar un poquito más en lo que viene siendo el bracito del señor este hay otro dentro oculo debajo del brazo pero no en la mano está más por lo que viene siendo pues por el codo no vamos a ir por aquí volando y lo vamos a detectar enseguida vamos a venir por aquí y lo veremos en un plis plas vamos a seguir bajando por aquí y aquí está listo os pongo en el mapita donde se encuentra para que podáis venir a poner vamos a cambiar de teleport en un momentito y vamos a venir a este porque la parte por la que estamos interesados ahora es la cabeza dentro de la cabeza de lo que viene siendo el bicho grande este el robotito entonces tener que trepar a través de todo el brazo y todo eso pues creo que es un poquito contraproducente así que lo que vamos a hacer es simplemente hacer gliding desde la parte alta y nos quitamos ese problema así que vamos bajando se encuentra lo que sería el ojo el círculo ese grande que tienen todo el medio el robot vamos a a ir bajando con cuidado nos matéis porque aquí la distancia debido a que este bicho es tan tan enorme no están bien marcadas venimos por aquí seguimos bajando cuidado con la resistencia no sea que se os acabe justo antes de que tengáis que pillarlo bajamos un poquito más y se encuentra ahí vamos a pillarlo lo pillamos y os marco en el mapita donde se encuentra para que podáis venir a por él desde el mismo lugar que estábamos haciendo gliding aquí en la cabeza de este monstruo pues vamos a ir hacia la tuerca grande que está ahí en medio porque ahí se encuentra otro y podemos aprovechar este mismo viaje para conseguir dos tendróculos de una sola vez magnífico no además hay un desafío ahí que tuvimos que hacerlo también por el evento así que seguramente ya lo tengáis pero igualmente por si no lo tenéis pues vamos a pillar vamos a dejarnos caer ahora y va la saca marcamos aquí en el mapita donde se encuentra para que podáis venir adiós